Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. En una jugada que ha sorprendido a muchos en el mundo del fútbol, el Real Madrid ha anunciado el fichaje de Sergio Ramos, el legendario defensa central, para cubrir la baja de Eder Militao, quien estará fuera de acción por el resto de la temporada debido a una grave lesión en la rodilla. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por los aficionados y ha generado un sinfín de expectativas sobre el impacto que Ramos puede tener en el equipo en este momento crucial de la campaña. La lesión de Militao ocurrió en el partido contra Osasuna, donde el defensa brasileño sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha tras una disputa aérea. La gravedad de la lesión se confirmó tras los exámenes médicos, determinando que Militao necesitará una intervención quirúrgica y un largo periodo de rehabilitación de al menos ocho meses. Esta baja se suma a las de otros jugadores clave como Dani Carvajal, David Alaba y Thibaut Courtois, dejando a la defensa del Real Madrid en una situación crítica. En respuesta a esta crisis defensiva, el Real Madrid ha decidido recurrir a uno de sus íconos, Sergio Ramos. Ramos, de 38 años, dejó el club en 2021 después de una gloriosa carrera de 16 años en la que ganó numerosos títulos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League y cinco títulos de la Liga. Tras su salida del Madrid, Ramos jugó en el Paris Saint-Germain y regresó al Sevilla, demostrando que aún tiene mucho que ofrecer en términos de calidad y liderazgo. A pesar de su edad, Ramos ha mantenido una estricta rutina de entrenamiento y se encuentra en una forma física excepcional. Los informes médicos del club confirman que está listo para competir al más alto nivel. Durante su tiempo en Sevilla, Ramos mostró destellos de su viejo yo, combinando su capacidad defensiva con una peligrosa presencia en las jugadas de balón parado. La noticia del regreso de Ramos ha sido recibida con entusiasmo por los aficionados y el entorno del club. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, expresó su alegría por la incorporación, «Tener a Sergio de vuelta es un gran alivio para nosotros». Su experiencia, liderazgo y conocimiento del club son invaluables en estos momentos de necesidad. Confiamos en que su presencia en el campo ayudará a estabilizar nuestra defensa y a liderar al equipo hacia mejores resultados. Los jugadores también han mostrado su apoyo a Ramos. Luka Modric comentó, «Sergio es más que un compañero, es un líder y una leyenda». Su regreso nos da una motivación extra para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Por su parte, Karim Benzema añadió, «Sabemos lo que Sergio puede aportar. Es un guerrero y estamos encantados de tenerlo de nuevo con nosotros». La llegada de Ramos también podría influir en las decisiones del club en el mercado de fichajes de invierno. Con la incorporación de un defensa experimentado, el Real Madrid podría centrarse en reforzar otras áreas del equipo que también necesitan atención. Sin embargo, la directiva mantiene la opción abierta para realizar más movimientos si es necesario. Ramos, conocido por su fuerte ética de trabajo y su dedicación, no solo aportará su habilidad defensiva sino también un ejemplo a seguir para los jugadores más jóvenes, particularmente aquellos que emergen de la cantera del club. Con Ramos en la alineación, el Real Madrid espera no solo fortalecer su defensa sino también revitalizar el espíritu de lucha y determinación que caracteriza a los campeones. Ramos, con su impresionante historial de éxitos y su profundo conocimiento del club, está bien posicionado para ayudar al equipo a navegar por los desafíos de la temporada, que incluyen la competencia en la Liga, la Champions League y la Copa del Rey. La inclusión de Ramos es vista como una estrategia clave para mantener la estabilidad defensiva y aportar la experiencia necesaria en momentos decisivos de la temporada. Además, su presencia en el vestuario es invaluable, ya que puede guiar a los jugadores más jóvenes y servir de nexo entre el cuerpo técnico y la plantilla. El regreso de Sergio Ramos al Real Madrid marca un momento emocionante y lleno de esperanza para el club y sus aficionados. En medio de una crisis defensiva, su presencia promete aportar la estabilidad y el liderazgo necesarios para navegar una temporada complicada. Con Ramos de vuelta, el equipo tiene una oportunidad renovada para competir al más alto nivel y buscar los títulos que tanto anhelan. Los aficionados y el club entero esperan con ansias ver a Ramos de nuevo en acción, confiando en que su regreso no solo ayudará a cubrir la baja de Militao, sino que también inspirará al equipo a alcanzar nuevas alturas. La temporada aún es larga, y con Ramos en el campo, el Real Madrid tiene una nueva arma en su arsenal para luchar por la gloria. Lo que hizo Vinicius sobre el campo al ver la grave lesión de Militao, sorprendió a todos. El crack brasileño ha vuelto a demostrar lo gran compañero que es. El partido entre el Real Madrid y Osasuna fue testigo no solo de un brillante rendimiento de Vinicius J.R., quien marcó un impresionante, at-trick, sino también de su profundo compañerismo y humanidad. Aunque el Real Madrid ganó 4-0, el partido estuvo marcado por las graves lesiones de Rodrigo, Militao y Lucas Vázquez, que empañaron la destacada actuación del equipo y, especialmente, de Vinicius J.R. Uno de los momentos más conmovedores del partido ocurrió cuando Eder Militao se retiró lesionado a la media hora del primer tiempo, tras un fuerte dolor en su rodilla derecha. Vinicius, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras su compañero era llevado fuera del campo. Las cámaras de Movistar capturaron este instante, mostrando a un Vinicius afectado por la desgracia de su amigo, en un Bernabéu que se quedó helado en esos momentos. El club ha confirmado posteriormente que Militao sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, y será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Según el periodista José Luis Sánchez de la Sexta, Militao podría estar fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente nueve meses, lo que prácticamente descarta su participación en lo que resta de la temporada. A pesar de este trágico suceso, Vinicius demostró una vez más su gran carácter y su capacidad para sobreponerse a la adversidad, liderando a su equipo con un «at-trick» que selló la victoria del Real Madrid. Este gesto de solidaridad y empatía de Vinicius no pasó desapercibido para los seguidores y compañeros, quienes lo aplaudieron no solo por su desempeño en el campo, sino también por su calidad humana. El Real Madrid enfrenta ahora el desafío de continuar la temporada sin algunos de sus jugadores clave. Sin embargo, la actuación de Vinicius y su demostración de liderazgo y compañerismo son un ejemplo de la resiliencia y el espíritu de equipo que caracterizan al club. Los aficionados y el equipo entero están unidos en el deseo de una pronta recuperación para Militao, confiando en que Vinicius seguirá siendo una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del campo. Además de su destacado rendimiento en el campo, Vinicius ha mostrado ser una figura central en el vestuario, apoyando a sus compañeros en momentos difíciles y celebrando cada logro colectivo. Su actuación contra Osasuna no solo aseguró una victoria crucial para el Real Madrid, sino que también subrayó su papel como líder emergente en el equipo. Con su energía incansable y su habilidad para motivar a sus compañeros, Vinicius ha demostrado ser mucho más que un talento individual, sino un verdadero jugador de equipo. Los próximos partidos serán una prueba para el Real Madrid, que deberá adaptarse a las ausencias significativas en su plantilla. Sin embargo, con jugadores como Vinicius liderando con el ejemplo, el equipo tiene razones para ser optimista. La capacidad del club para enfrentar la adversidad y mantener su nivel competitivo dependerá en gran medida de la cohesión y el espíritu de lucha que Vinicius y otros líderes dentro del equipo puedan fomentar. La temporada aún es larga, y aunque la pérdida de Militao es un golpe duro, el Real Madrid ha demostrado en el pasado su capacidad para superar desafíos y continuar luchando por los títulos. Los aficionados del club confían en que, con Vinicius a la cabeza, el equipo podrá sobreponerse a esta adversidad y seguir adelante con determinación y unidad. Mientras tanto, todos en el club y la afición esperan una pronta y completa recuperación para Militao, deseando que vuelva más fuerte que nunca. Madridistas, queremos saber su opinión sobre estas noticias recientes del Real Madrid. La actuación de Vinicius y su gesto ante la lesión de Militao. El partido entre el Real Madrid y Osasuna fue testigo de un brillante rendimiento de Vinicius J.R., quien marcó un impresionante, at-trick. Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por las graves lesiones de Rodrigo, Militao y Lucas Vázquez, que empañaron la destacada actuación del equipo, y especialmente de Vinicius J.R. Uno de los momentos más conmovedores del partido ocurrió cuando Éder Militao se retiró lesionado a la media hora del primer tiempo, tras un fuerte dolor en su rodilla derecha. Vinicius, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras su compañero era llevado fuera del campo. Las cámaras de Movistar capturaron este instante, mostrando a un Vinicius afectado por la desgracia de su amigo, en un Bernabéu que se quedó helado en esos momentos. El club ha confirmado que Militao sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, y será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Según el periodista José Luis Sánchez de la Sexta, Militao podría estar fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente nueve meses, lo que prácticamente descarta su participación en lo que resta de la temporada. A pesar de este trágico suceso, Vinicius demostró una vez más su gran carácter y su capacidad para sobreponerse a la adversidad, liderando a su equipo con un «at-trick» que selló la victoria del Real Madrid. Este gesto de solidaridad y empatía de Vinicius no pasó desapercibido para los seguidores y compañeros, quienes lo aplaudieron no solo por su desempeño en el campo, sino también por su calidad humana. El Real Madrid enfrenta ahora el desafío de continuar la temporada sin algunos de sus jugadores clave. Sin embargo, la actuación de Vinicius y su demostración de liderazgo y compañerismo son un ejemplo de la resiliencia y el espíritu de equipo que caracterizan al club. Los aficionados y el equipo entero están unidos en el deseo de una pronta recuperación para Militao, confiando en que Vinicius seguirá siendo una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del campo. Además de su destacado rendimiento en el campo, Vinicius ha mostrado ser una figura central en el vestuario, apoyando a sus compañeros en momentos difíciles y celebrando cada logro colectivo. Su actuación contra Osasuna no solo aseguró una victoria crucial para el Real Madrid, sino que también subrayó su papel como líder emergente en el equipo. Con su energía incansable y su habilidad para motivar a sus compañeros, Vinicius ha demostrado ser mucho más que un talento individual, sino un verdadero jugador de equipo. Los próximos partidos serán una prueba para el Real Madrid, que deberá adaptarse a las ausencias significativas en su plantilla. Sin embargo, con jugadores como Vinicius liderando con el ejemplo, el equipo tiene razones para ser optimista. La capacidad del club para enfrentar la adversidad y mantener su nivel competitivo dependerá en gran medida de la cohesión y el espíritu de lucha que Vinicius y otros líderes dentro del equipo puedan fomentar. El fichaje de Sergio Ramos para suplir la baja de Militao En una jugada que ha sorprendido a muchos en el mundo del fútbol, el Real Madrid ha anunciado el fichaje de Sergio Ramos, el legendario defensa central, para cubrir la baja de Edher Militao, quien estará fuera de acción por el resto de la temporada debido a una grave lesión en la rodilla. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por los aficionados y ha generado un sinfín de expectativas sobre el impacto que Ramos puede tener en el equipo en este momento crucial de la campaña. La lesión de Militao ocurrió en el partido contra Osasuna, donde el defensa brasileño sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha tras una disputa aérea. La gravedad de la lesión se confirmó tras los exámenes médicos, determinando que Militao necesitará una intervención quirúrgica y un largo periodo de rehabilitación de al menos ocho meses. Esta baja se suma a las de otros jugadores clave como Dani Carvajal, David Alaba y Thibaut Courtois, dejando a la defensa del Real Madrid en una situación crítica. En respuesta a esta crisis defensiva, el Real Madrid ha decidido recurrir a uno de sus íconos, Sergio Ramos. Ramos, de 38 años, dejó el club en 2021 después de una gloriosa carrera de 16 años en la que ganó numerosos títulos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League y cinco títulos de la Liga. Tras su salida del Madrid, Ramos jugó en el Paris Saint-Germain y regresó al Sevilla, demostrando que aún tiene mucho que ofrecer en términos de calidad y liderazgo. A pesar de su edad, Ramos ha mantenido una estricta rutina de entrenamiento y se encuentra en una forma física excepcional. Los informes médicos del club confirman que está listo para competir al más alto nivel. Durante su tiempo en Sevilla, Ramos mostró destellos de su viejo yo, combinando su capacidad defensiva con una peligrosa presencia en las jugadas de balón parado. La noticia del regreso de Ramos ha sido recibida con entusiasmo por los aficionados y el entorno del club. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, expresó su alegría por la incorporación, tener a Sergio de vuelta es un gran alivio para nosotros. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del club son invaluables en estos momentos de necesidad. Confiamos en que su presencia en el campo ayudará a estabilizar nuestra defensa y a liderar al equipo hacia mejores resultados. Los jugadores también han mostrado su apoyo a Ramos. Luka Modric comentó, Sergio es más que un compañero, es un líder y una leyenda. Su regreso nos da una motivación extra para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Por su parte, Karim Benzema añadió, sabemos lo que Sergio puede aportar. Es un guerrero y estamos encantados de tenerlo de nuevo con nosotros. La llegada de Ramos también podría influir en las decisiones del club en el mercado de fichajes de invierno. Con la incorporación de un defensa experimentado, el Real Madrid podría centrarse en reforzar otras áreas del equipo que también necesitan atención. Sin embargo, la directiva mantiene la opción abierta para realizar más movimientos si es necesario. Ramos, conocido por su fuerte ética de trabajo y su dedicación, no solo aportará su habilidad defensiva sino también un ejemplo a seguir para los jugadores más jóvenes, particularmente aquellos que emergen de la cantera del club. Con Ramos en la alineación, el Real Madrid espera no solo fortalecer su defensa sino también revitalizar el espíritu de lucha y determinación que caracteriza a los campeones. Ramos, con su impresionante historial de éxitos y su profundo conocimiento del club, está bien posicionado para ayudar al equipo a navegar por los desafíos de la temporada, que incluyen la competencia en la Liga, la Champions League y la Copa del Rey. La inclusión de Ramos es vista como una estrategia clave para mantener la estabilidad defensiva y aportar la experiencia necesaria en momentos decisivos de la temporada. Además, su presencia en el vestuario es invaluable, ya que puede guiar a los jugadores más jóvenes y servir de nexo entre el cuerpo técnico y la plantilla. Gracias. 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 Gracias.